Fundada en la época prerromana por una tribu celta llamada Los Baxeos, la ciudad castellana de Salamanca es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre. Es apropiadamente llamada la ciudad española de oro. La ciudad de piedra arenisca de Salamanca es como un tesoro antiguo, lleno de joyas culturales. La hermosa plaza barroca de Salamanca, la Plaza Mayor, es el centro histórico de la ciudad. Construida hace sólo 250 años, fue diseñada por Alberto de Churriguera, un importante arquitecto del barroco español. La belleza de su construcción racional se refleja en el equilibrio de sus proporciones, en la repetición armónica de sus elementos de construcción y en la simetría de su ornamentación. La Plaza Mayor representa la culminación estética de las plazas principales de Castilla, principalmente del estilo barroco. Su diseño también fue fuertemente influenciado por el herreriano o el renacimiento español. Cada una de las enjutas de los arcos que bordean la plaza cuentan con un medallón con un retrato. Estos elementos conmemorativos también tienen una función instructiva para exaltar la monarquía, evocar la historia española y celebrar los héroes de la ciudad y personajes ilustres. La plaza fue financiada por la ciudad en honor de la visita del rey Felipe Quín. Las calles pequeñas de Salamanca rebosan de historia y de vida, añadiendose al encanto de la ciudad. En la plaza de Anaya predomina la fachada norte de la Catedral Nueva. A principios del siglo XV se decidió que Salamanca necesitaba una catedral más grande y magnífica. Originalmente construida el estilo gótico, en la apariencia final de la catedral finalmente se incluyeron otros estilos como el renacimiento, lo que refleja el periodo tan largo de más de 200 años durante el cual fue construido. Inmediatamente adyacente a la zona sur de la Catedral Nueva está la antigua Catedral Románica de Santa María de la Sede, que se introduce en la nave sur de la Catedral Nueva. La Catedral Vieja, uno de los edificios españoles más espléndidos de este periodo, se inició en el 1100 y probablemente fue terminada antes del 1200. La plaza que se encuentra entre las dos catedrales se le conoce como el Patio Chico. El exterior de la catedral está muy ornamentado con motivos hispano-flamencos, de uso común en la época de los reyes católicos. Escudos, motivos florales y bajorrelieves que representan la vida de Cristo. La decoración plateresca trata de temas de la vida cotidiana con ironía y humor. El plateresco es un estilo arquitectónico muy difundido en España, tanto como sus colonias del Nuevo Mundo de finales del siglo XV y XVI. El nombre, que proviene de una comparación con el trabajo de los plateros intrincados, llegó a ser genéricamente aplicada desde finales de la arquitectura gótica y a principios de la renacentista española. Se caracteriza por una minuciosa ornamentación del relieve derivando de fuentes de estilo morisco, gótico y renacentista italiano, aplicados con poco interés en la estructura. La fachada principal, dando la calle Cardenal Pla y Daniel, es de estilo gótico llamativo y muestra una amalgama de decoración. Dos relieves diferentes que adornan el timpan, una escena de la natividad y la adoración de los magos. Un tercer relieve muestra a Cristo en la cruz. En el típico espíritu de la decoración española, la estructura recibió poca atención, mientras que las puertas y otros detalles fueron adornados con racimos de adornos que contrastan con la pared desnuda. Al entrar a la nueva Catedral de Salamanca, uno queda inmediatamente impresionado por la estructura de su bóveda, la delicadeza de las cornizas y elevados pilares. La decoración del interior de la Catedral es lujoso y elegante. El coro y el tracoto, o retrocoro, el muro que encierra el coro, situado en la nave principal es de principios del siglo XVIII, del arquitecto Alberto Churriguera. Las dimensiones del interior de la Catedral son impresionantes. 104 metros de largo por 48 metros de ancho, que logran un efecto de amplitud. Las ocho ventanas dan efecto de linterna, que da el tímpano pintado con escenas de la vida de la Virgen del siglo XVIII. El domo sobre el altar principal está pintado de oro y ricos colores vibrantes. Una obra de Juan de Montejo. El órgano de estilo plateresco fue construido en 1568 por Luis Damián, mientras que los órganos Churriguera datan de 1745. La construcción de la nueva catedral refleja la evolución de las ideas del desarrollo urbano. Su grandiosidad muestra el poder de la iglesia, tanto para sus enemigos ideológicos y antes para sus propios creyentes. El retablo del altar principal de la Catedral Vieja alberga una de las obras pictóricas más importantes de Salamanca, que data de 1445. Es obra de Nicolás Florentino. Compuesta de 54 comprimidos pintados que narran la vida de la Virgen y de Cristo, y está coronado por una representación del juicio final. El convento gótico de San Esteban del siglo XVI es uno de los edificios más importantes de la ciudad. Su impresionante fachada plateresca Golden Brown es un retablo de piedra, dividido en grupos y filas. La sección superior de la iglesia tiene una escena del Calvario por Cellini. Las casas de la segunda sección cuentan con una figura de piedra del Martirio de San Esteban, creada en 1610 por Juan Antonio Ceroni. Las misiones de la Orden de los Dominicos llegaron al máximo de su poder en el siglo XVI, incluso antes del fin de la Edad Media. Los dominicos portugueses habían rodeado con exploradores el Cabo de Buena Esperanza, fundando misiones en África, Goa, Ceilán, Siam y Málaga. El arzobispo Diego de Dessa fue patrocinador del explorador italiano Cristóbal Colón de la Corte Española y más tarde declaró que los soberanos españoles le debían los descubrimientos de Colón, los indios. Siguiendo la arquitectura monástica tradicional, el claustro cuadrado del extremo sur de la iglesia principal tiene dos pisos. La función de la primera planta es como de pantalla, con ventanas de arcos divididas en cuatro pequeños arcos por esbeltas columnas cuadradas. El patio interior del claustro tiene una espléndida combinación de los estilos gótico y renacentista, ambos conocidos como los Reyes del Claustro y el Claustro de las Procesiones, que se caracterizan por la hermosa tracería de su bóveda. El primer piso se caracteriza por sus arcos de medio punto, medallones y bóveda estelar, mientras que el segundo piso cuenta con elementos góticos que dan paso a los arcos y motivos decorativos, que son plenamente renacentistas. La logia de mediados del siglo XVI conduce a los Reyes, o Reyes del Claustro, que vienen de inspiración italiana. La iglesia del monasterio, diseñado por Juan de Álava en forma de cruz latina, se inició en 1524. Cuenta con una amplia nave y con capillas laterales dentro de sus contrafuertes. Su altar mayor dorado, de 1693, es una de las más grandes obras del escultor José de Churriguera, mientras que los tres altares laterales fueron diseñados por sus alumnos. A la izquierda del altar mayor está la tumba del duque de Alba, gobernador de los Países Bajos Españoles. Su linterna cuadrada cuenta con grandes ventanales atribuidos a Juan de Rivero Rada. El martirio de San Esteban es un trabajo del pintor barroco español Claudio Coelho. La pared oeste sobre el coro alto está adornada con un gran fresco de Antonio Palomino. El triunfo de la iglesia, de 1705. La Universidad de Salamanca, construida por orden del Papa Benedicto XIII a principios de 1411, fue diseñada al estilo gótico. Su fachada principal se construyó en 1529 entre dos contrafuertes y es el arquetipo del estilo que se ha conocido como el plateresco salamanca. Cinco líneas verticales de piedra decorativa suben a través de tres registros horizontales. La Casa de las Conchas fue construida en 1514. Es un buen ejemplo del estilo gótico secular, con fuertes influencias de la arquitectura civil italiana. El escudo de armas de Maldonado aparece en las paredes y alrededor de las ventanas del Palacio Urbano de Talavera Maldonado. Un caballero de la Orden de Santiago. Maldonado tuvo la fachada de su casa lujosamente decorada con 300 conchas, símbolo de Santiago. Esta decoración escultórica crea cambios en los patrones de luz y sombra de acuerdo a la posición del sol. Las rejillas que cubren las ventanas están bien trabajadas. En el centro del interior del edificio encontramos el tradicional patio español con balcón de doble cubierta. El patio de la casa es el lugar donde el noble recibe a sus invitados. Su estética indica la coexistencia de diferentes influencias artísticas en España a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Por ejemplo, los arcos en la planta baja están hechos con columnas renacentistas de mármol de Carrará, tracería gótica y decoración de inspiración morisca. Hoy en día, la Casa de las Conchas es la biblioteca pública de Salamanca. Con 180.000 habitantes, la ciudad es suficientemente grande como para ofrecer las ventajas de una ciudad real. Sin embargo, conserva la intimidad de un pueblo. Se cree que los habitantes de Salamanca hablan el más puro español en España, el castellano. Por esta razón, Salamanca es un destino muy popular para la gente de todo el mundo que quiere aprender español. Viviendo en un verdadero país de las maravillas arquitectónicas, los salamantinos, junto con los turistas y estudiantes, se deleitan a diario en su colección de capillas románticas, fachadas platerescas y plazas barrocas. Si bien, las noches en Salamanca son un frenesí de música y baile, de beber y socializar, Salamanca durante el día es tranquilo y encantador, con un ambiente que cabe en sus calles empedradas y sus edificios de antaño que no han sido afectados por el paso del tiempo. Por la noche, las catedrales se pueden ver por toda la ciudad. El cristianismo hizo su primera aparición en Salamanca con el declive del Imperio Romano y la llegada de los visigodos en algún momento antes del 600 después de Cristo. Sin embargo, la invasión masiva de musulmanes en España en el siglo VIII puso fin rápidamente al poder visigodo. El Imperio Musulmán gozó de varios cientos de años de gobierno en Salamanca y sus alrededores. Pronto, sin embargo, Salamanca despertó de nuevo el interés de las potencias cristianas que procedieron a ganar y perder y recuperar a la ciudad una y otra vez. La antigua ciudad de Salamanca ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1988.